Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país, presenta Emprendedores. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores. En esta edición vamos a estar visitando la primera fábrica de caramelos de nuestro país y por otro lado, en el lado completamente opuesto, vamos a visitar también la primera dietética de nuestro país. En conversación con Canal Pro dieron a conocer sus testimonios. Un mundo de colores y sabores se erige sobre la Avenida España, donde se encuentra la primera fábrica de caramelos del Paraguay. En el lugar se elaboran un sinfín de dulces de todo tipo, golosinas blandas, duras y paletas de sabores frutales, ácidos y también derivados de la leche, como el caramelo. La idea surgió de una pareja de profesionales que buscaba abrir las puertas de un negocio propio y encontró inspiración en una tienda que les llamó la atención en San Pablo, Brasil. En aquel entonces, contrataron la franquicia y un experto llegó desde Barcelona para enseñarles todo sobre la elaboración de los caramelos. Lo que, en un inicio, pretendía ser un servicio para eventos grandes, hoy es una tienda que elabora y distribuye a distintos puntos del país estas delicias. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Belén Vallejos, una de las propietarias de Papá Buble, Caramelos Artesanales del Paraguay. Hoy le invitamos a conocer un poco de lo que es hacer el caramelo artesanal, que tiene muchísimas cosas interesantes que les va a encantar. Papá Buble llega a Paraguay para rescatar la magia de lo que es el caramelo artesanal. Papá Buble es la primera fábrica paraguaya de caramelos artesanales. Tiene una variedad inmensa en colores, sabores, todo es personalizable, que es lo que nos da la diferenciación, nos hace diferente al resto de los caramelos. Y bueno, básicamente eso sería lo que es el negocio, ¿verdad? La producción del caramelo en forma artesanal. Siempre decimos que entrar a la tienda es un viaje a los sentidos, ¿verdad? El color, ver cómo se hace, los sabores, el olor del caramelo al poner la esencia, el humo del azúcar cuando se está haciendo, el vapor. Realmente tienen que venir a ver cómo es. Bueno, fue una decisión familiar, ¿verdad? Con mi marido veníamos pensando en hacer un negocio juntos. Y queríamos, pusimos, teníamos muchas ideas. Todos los días poníamos algo en la balanza o en la mesa y analizábamos y qué íbamos a hacer. Cuando estuve en San Pablo conocí Papá Buble. Me gustó muchísimo y ya vine con la idea de contratar con la franquicia y ver, hacer los estudios y cómo podíamos comenzar esto en Paraguay. Fueron meses de análisis. Queríamos, hicimos estudios de mercado, informes, hasta que finalmente contratamos con la franquicia, que tiene sede central en Barcelona, y decidimos traer Papá Buble a Paraguay. Bueno, en junio del 2019 estábamos a puertas cerradas, trabajábamos por pedidos y online, hasta que en marzo del 2020 finalmente tuvimos la tienda, terminamos la tienda, que es esta, donde estamos ahora, y empezamos a trabajar a puertas abiertas a partir de marzo del 2020, en plena pandemia. Fue algo que ni siquiera nos imaginábamos que iba a pasar. Creo que nadie que estaba emprendiendo algo en ese momento se imaginaba lo que nos enfrentábamos. Empezamos, fue algo muy simpático, fue muy lindo, porque nosotros reacondicionamos lo que era un garage antes, y bueno, ahí empezábamos a hacer las pruebas, porque vinieron de Barcelona, viene el Candy Master, que es el que nos hace el entrenamiento, y el entrenamiento dura dos meses. Bueno, mi casa se convirtió en un depósito de caramelo, habían toneladas de caramelo, entrabas a la casa y sentías el olor. Por mis hijos a la noche, bueno, hoy qué probamos, qué hicieron, qué colores salieron, qué sabores hicimos. Era realmente, fue todo muy lindo, fue una experiencia increíble. Al comienzo, nuestro estudio de mercado se basó básicamente en eventos, cumpleaños, casamientos, regalos corporativos. También nos dimos cuenta que entrar por lo novedoso del producto, de lo que es el caramelo, era un poco difícil entrar en el, en eso, ¿verdad? Y, bueno, a la gente le gusta, porque te entra por los ojos el caramelo. Una vez que vos entras a la tienda y ves cuándo se está haciendo, realmente te entra el olor, el color, la forma, y bueno, y qué hacen ahora, y cómo va a ser eso, pues son muchas figuras que se tienen que ir armando en forma manual. El crecimiento fue positivo, ¿verdad? Al comienzo nos costó, como te decía, el tema de la pandemia nos retrasó un poco, pero hicimos otro, o nos enfocamos y nos vamos a decir que reajustamos el negocio, como los eventos están poco o nada, ¿verdad? Son muy chicos. Nos enfocamos a retail, ¿verdad? O sea, estamos ahora mismo en Casa Rica, estamos en La Provista, Estamos en Biggie ahora y tenemos ventas online por el mall Monchi y el pedido ya. Como toda empresa familiar, somos una empresa pequeña aún, ¿verdad? Estamos creciendo, tenemos dos candy makers, tenemos una Lolli Girl, y estamos mi marido y yo que hacemos de todo. Como te digo, una empresa familiar pequeña aún hacemos de todo, de todo hacemos un poco de todo. Dulces, papabule es dulce, es caramelo, es paleta, es lo que a la gente, a los niños y a la gente adulta también les gusta, ¿verdad? Es dulce. Todas las personas que pasaron o tuvieron algo que ver con la apertura de papabule, todas son importantes, todas. No quiero dejar a nadie fuera porque aportaron de una u otra manera a lo que somos ahora, ¿verdad? Una empresa de caramelos artesanales. Dificultades en el sentido del caramelo artesanal sería la novedad de lo que es el caramelo, ¿verdad? Y al comienzo, cuando teníamos que hacer las máquinas, las pequeñas máquinas que usamos, se hizo todo en 100% maquinaria paraguaya, para proveedores paraguayos, y era explicarle a ellos, en base a los planos que habíamos recibido, llevar eso a la práctica, ¿verdad? Poder hacer, fue realmente muy difícil, fueron meses de llegar a lo que realmente queríamos, porque el caramelo pasa por una máquina, o sea, solamente usamos realmente una máquina que es para hacer los pillows, que están caramelos de forma almohadita, y bueno, eso tiene unos engranajes que no es tan fácil había sido, y a partir de ahí era que nos entiendan, que lleven los planos a la práctica y poder terminar. No tenemos nada que envidiarle, o sea, esa máquina que se hizo acá en Paraguay, a la maquinaria europea o de Asia, son excelentes. Bueno, ahora mismo, tenemos nuestro producto estrella, que es el mix frutal, ese es el que más salida tiene, y el que más rotación entre los caramelos. También queremos darle énfasis ahora, ¿verdad?, a los bubbles, que son los bombones de fruta, y a las nubes, que son los marshmallows. Ahora mismo estos no tienen tanto movimiento, porque la gente no los conoce, ¿verdad? En Paraguay es más de comer el caramelo duro, como paletas, y es lo que son los productos que están ahora mismo afuera. Aparte, acá en la tienda tenemos todo el line up, vamos a decir. Afuera solamente tenemos el caramelo de mix frutal y paletas, que pueden encontrarlos en esos lugares que te estuve mencionando. Mucha fuerza, mucha, mucha fuerza, que lo que a nosotros nos ayudó fue haber hecho todo un estudio de mercados antes de abrir el negocio, ¿verdad? Estudio de mercado, marketing, nos ajustamos mucho a lo que nos había salido en aquel entonces. Bueno, no es algo muy de piedra, que de ahí no salimos. Tiene sus modificaciones, pero siempre estamos mirando qué nos salió en aquella época el proceso de lo que iba a ser caramelos artesanales. En el siguiente bloque, veremos de qué manera se elaboran los caramelos que son 100% personalizables para el cliente. Una de las particularidades es que las herramientas y maquinarias necesarias fueron ensambladas en Paraguay. Los caramelos se elaboran a partir de una masa dulce, a la que le dan distintas formas, colores y sabores según el pedido. Entre las variedades se pueden encontrar paletas, bastoncitos, malvadiscos, caramelos de leche, bombones, entre otros. La materia prima es en su mayor parte nacional, con especial énfasis en el azúcar, que debe ser de alta calidad y extra fina para lograr un producto final equivalente a los estándares internacionales de la marca. Si bien la demanda varía según la estación y las fechas especiales, el promedio de producción es de 300 kilos de caramelos al mes. Tenemos una gran cantidad de productos, digamos, el que se vende en mayor cantidad está entre la paleta y el caramelo duro, que es el caramelo más tradicional de todos. A partir de ese se hacen los chiquititos que van con diferentes diseños, colores, sabores, las paletas, los bastones navideños que fueron un éxito el año pasado, el marshmallow que nosotros llamamos nubes, los toffees que son los caramelos de leche tradicionales también, y los bombones de fruta, nuestras bubbles que estamos tratando de introducir ahora. Acá en el local tenemos todo el line-up. En nuestros puntos de reventa, que estamos ahora en Casa Rica, en La Provista, en Biggis y en Bane S.A. en Encarnación también, tenemos los productos de mayor rotación, el mix hurtal de caramelos duros y las paletas de 20 gramos también de mix hurtal. Fue un proceso muy lindo, al contratar la franquicia, viene de Europa un candy master, se llama, un maestro del caramelo, Luca, al que lo queremos mucho siempre, que se instaló con nosotros dos meses y le enseñó a los muchachos de acá, a nuestros candy makers, a fabricar el caramelo. Fue así que aprendimos. Dos meses. Fueron dos meses que acondicionamos lo que era un garage en casa. Ahí se fabricaba el caramelo y se hacían las prácticas, ¿verdad? Ahí aprendieron los muchachos a que salgan los colores, el sabor, de repente un poco más de ácido, menos ácido, más fuerte, más liviano. Una fiesta en mi casa, ¿verdad? Llegó un momento que en la sala había media tonelada de caramelo, llegaban las 10 de la noche y nuestros hijos frotaban las manos, y, bueno, ¿qué vamos a cosechar hoy? Y bajaban ahí al depósito a ver qué había. Un proceso muy lindo. Me animo a decirte 98% nacional, cuidando mucho la calidad del azúcar. El punto clave, digamos, fue que el azúcar tiene que ser lo más blanca posible. O sea, hay un poquitito que tenemos que importar, que no se fabrica en Paraguay, pero es una proporción muy baja en relación al volumen. No, ahí hay muchísima imaginación. O sea, lo que es el mix frutal, sí, si el caramelo tiene el dibujo de una frutilla, entonces el sabor es de una frutilla, el de limón con el de limón, y así sucesivamente. Pero el chiste de este negocio es justamente que se puede personalizar. O sea, lo que es color, diseño, todo, todo es personalizable. Hay gente que te pide, de repente, no le gusta muy fuerte el sabor de X caramelo, se puede bajar el tono de la esencia. A alguien le gustan más los ácidos, se mete un poco más ácidos, el sabor queda más fuerte y picantón como le gusta. Es muy personalizable. Cuanto a calidad, no hay concesiones, ¿verdad? Acá lo que nos sale exactamente como quiere el cliente o como queremos nosotros, te hubiera dicho se desecha, en realidad no se desecha porque el proceso es higiénico y se hace con el mismo cariño y disciplina con la que se fabrica algo que va a ir a parar al cliente. Eso nosotros normalmente donamos. Lo que sale tal cual queremos, así como se pidió, eso es lo que nosotros entregamos. Es toda una historia, la receta viene de la edad media más o menos, un poco antes inclusive, ya es vieja, no es secreto para nadie cómo se fabrica un caramelo. Lo que se hizo acá fue mejorar el proceso y obviamente con la tecnología hoy en día, respetando lo artesanal, ir avanzando lo que son colores, diseños y demás. Eso es lo que cambió. ¿Qué se hace? Lo que se hacía allá por el siglo X, calentar azúcar, glucosa, agua y tirarle sabor a una temperatura X, que por obvias razones no voy a decir, eso queda como una masa manejable, muy caliente, con 140 grados se saca de la olla y va a la mesa fría. Ahí es que se le va dando color y forma al caramelo. Esa es una parte importante de la magia del negocio. Los muchachos van armando por parte, es como lo que tienen cierta edad, se acordaron todavía de la plastilina y es más o menos así. Se va dando forma, digamos tridimensional, como un cilindro, y después al estirarse y cortarse es que toma el dibujo definitivo que va a tener. Lo que es frutal, nosotros ya tenemos el estándar del dibujo, el estándar del sabor también, y vamos produciendo a diario para mantener el stock. Cuando hay un pedido, es que sí se hace de acuerdo a lo que pide el cliente. Ahí entra todo, ahí entraron logotipos de marcas, entraron iniciales de novios cuando se casaron, el nombre de la cumpleañera también hubo, y vamos haciendo de acuerdo a lo que pide el cliente. Como te decía, como en la edad media, lleva azúcar, lleva glucosa, lleva agua, sabor o esencia, y color. Ni más ni menos. Cuando íbamos a empezar, nos dicen, bueno, hay una cortadora a gramelo, hay una mesa fría, hay una mesa caliente. Hijo, vamos a tener que traer eso de Barcelona, ¿no? Y nos dice primero el señor, no, te envío los planos y mira si puedes hacer. Y empezamos a buscar mano de obra nacional, ¿verdad? Por obvias razones. Es mejor haber hecho acá y poder también reparar eventualmente acá la máquina. Y bueno, y salió una maravilla, hasta el punto que el dueño de la franquicia, el señor Ziniazki, nos felicitó y aprobó totalmente las máquinas que nosotros estamos usando. Es muy estacional, ¿verdad? O por lo menos por la poca experiencia que tuvimos hasta ahora, dejando de lado un 2020, que es mejor olvidarse en realidad. Podemos hablar de 300 kilos al mes, mal y pronto. En Halloween salta a casi 600 y en Navidad, en Diciembre fue un maratón, desde el primero hasta el 31. Era jornada de poco más de 12 horas, bastante más de 12 horas y pasamos la tonelada de caramelo producido entre el primero y el 31. Y el día del niño se mantiene en el 300 kilos, no sale ahí. Un lote estándar son dos a tres horas más o menos. Algún diseño personalizado de acuerdo a la complejidad puede ir hasta seis horas, cinco o seis horas. Bueno, nuestra tienda, Casa Central, que es donde fabricamos los caramelos, que es donde se ve todo el proceso, está en España, esquina Doctor Bestar. Esa es nuestra casa central. Vendemos en La Provista, donde está nuestro carrito, el carrito con todo el line-up de productos también. En Casa Rica y en Viz tenemos el mix frutal, ácidos y las paletas de 20 gramos. Sí, por supuesto. Ya tuvimos varios eventos que estuvimos cubriendo. Se personaliza de acuerdo a lo que pide la persona que lleva adelante el evento. Se puede adaptar el caramelo al color del decorado, a la temática. Una vez creo que hasta nos pidieron, era el cumpleaños de la selva, una cosa por el estilo. Hicimos leones, tigres, todo. La granja. Yo me voy por la paleta, la paleta es la que más se vende, pero se pelea con el mix frutal. Están ahí juntitos. Hay un mes que va más caramelo, hay otro mes que va más paleta. Es mucho una experiencia, el entrar a la tienda, sentir el vapor del azúcar cuando se está cocinando, el olor que ahora estamos sintiendo acá, la esencia que agarra todo el cuerpo, ver cuando los muchachos le dan forma. Es más, esa experiencia multisensorial la que yo creo que agarra. Nos llegó a pasar, inclusive haciendo tofis, que entró una señora de edad y casi lloró. Se le veía ya medio lacrimosa porque se acordaba de su, aparentemente de época de cuando ya era chica y le fabricaban también un caramelo así. Yo creo que viene por ahí, viene un tema sensorial. Para mí, si me piden una sugerencia, yo me voy por el mix frutal. Yo probaría el mix frutal completo y ahí elegís. Esa es la otra ventaja de acá, no hace falta que cumbre siempre el mix frutal. Te gustó el de cereza y bueno, te hacemos el de cereza cuando quieras. Te gustó el de banana, la misma cosa. Sí, estamos en Instagram como Papaval Paraguay y en Facebook también como Papaval Paraguay. Así como existe un público importante que elige los productos que ofrece este tipo de emprendimiento, existe otro mercado totalmente distinto, el de los alimentos saludables. En el siguiente bloque, veremos la historia de un negocio dedicado a la comercialización de distintos tipos de alimentos funcionales. Luego de vivir por varios años en el exterior, esta paraguaya retornó a su tierra y encontró que en el país no existía una tienda que se dedique a vender de forma exclusiva todo tipo de alimentos saludables y que aparte sea accesible. Con esto en mente, en el 2018 abrió las puertas de la primera dietética del país, donde vendía frutos secos y semillas. Con el pasar del tiempo y la aceptación del público, fue ampliando la variedad de productos tanto nacionales como importados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Gamarra. Soy la dueña de esto que es Nutrimark. Es un emprendimiento joven, pero tratamos de llenar las expectativas de la gente. Les invito a conocer. Nutrimark es una dietética, entiéndase tienda saludable, pero no precisamente abarcamos todos los rubros de lo que es una alimentación saludable, sino más enfocada a lo que es nutrición. Puede ser interna, puede ser externa, pero básicamente es una dietética. En Nutrimark ofrecemos alimentos funcionales, productos orgánicos, no orgánicos, productos para personas que tengan determinada necesidad de alimentación diferente. Los celíacos, los diabéticos, los hipertensos, que de repente comer una comida convencional no pueden. Para los deportistas, para los veganos, para los vegetarianos. Realmente buscamos ser la opción diferente o saludable. Bueno, yo me decidí a abrir Nutrimark porque viví muchos años fuera del país. Cuando volví a mi país, cuando decidí regresar y afincarme acá, encontré que esto no había. Donde yo vivía pululaban las tiendas, donde vos te vas y buscas té, buscas una kombucha, buscas una hierba orgánica, un aceite diferente, no había. En el supermercado sí, pero de repente en el supermercado nadie te recomienda, nadie te dice, mira, recibimos este producto, es mejor. No hay este tipo o no había este tipo de tienda donde la gente te recomienda determinado producto. Nosotros abrimos Nutrimark en el 2018. Empezamos súper chiquitito, así que estamos felices de estar donde estamos. Empezamos por Perú y Petirossi, más cerca del mercado. Y bueno, después tuvimos que expandirnos. En Nutrimark empezó en el 2018. Empezamos vendiendo frutos secos y semillas. Recomendando el consumo de frutos secos y semillas en concordancia. Ya con, de repente, muchos nutricionistas que decían, por favor, no tanta empanada, un poco más de maní, no tanta croqueta, un poco más de nuez. Así empezamos. Bueno, la verdad, crecimos bien, nos acompañó la gente, con la pandemia nos dimos cuenta que tenemos que comer más saludables, que tenemos que volcarnos hacia lo natural y nosotros buscamos tener siempre algo natural a mano. Empezamos siendo dos, mi esposo y yo. Y ahora somos, tengo tres colaboradores, dos adicionales. A mí Nutrimark realmente, yo creo que Nutrimark me eligió a mí, porque me inspiré justamente buscando este tipo de negocio que no había. Y si había, era demasiado caro, no estaba acorde a mi bolsillo. Entonces dije, no, necesitamos tener una tienda acorde al alcance de todos. Una sola palabra, si puedo describir mi emprendimiento en una sola palabra, nosotros somos una dietética. Bueno, las personas que fueron clave en el crecimiento de Nutrimark, la gente. El boca a boca, algunos influencers que conocieron la tienda, a quienes yo tal vez de repente ni conocía, pero ellos conocieron la tienda y quedaron enamorados de mi tienda, de mi emprendimiento y me hicieron la propaganda gratuitamente. En Nutrimark el mayor escollo hasta ahora son los proveedores. No hay proveedores de todas las cosas que nosotros quisiéramos tener acá. Bueno, durante la pandemia Nutrimark tuvo que salir a trabajar con deliveries. La gente no quería acercarse a la tienda, entonces tuvimos que tener mayor presencia en redes, publicar nuestros productos y hacer delivery. La pandemia para nosotros fue, tuvo un cambio positivo y un cambio negativo. A la altura, cuando empezó la pandemia, nosotros habíamos inaugurado una sucursal en el centro que tuvimos que cerrar por la pandemia, pero al mismo tiempo se conoció más nuestra casa central y bueno, y de repente al achicarnos sirvió también para que la gente nos conozca más. El trabajo de las redes sociales fue importantísimo y sigue siendo importante. Las redes sociales son realmente nuestra aliada, es un arma que tenemos, es sumamente importante. Lo que pasa es que las redes sociales ayudan a que la gente venga a la tienda. Recién una cliente entró y me dijo, yo les conocí por Instagram. Entonces, la gente primero nos ve en las redes sociales y eso hace que vengan a comprar. También tenemos clientes que nos conocen por redes y nunca vinieron, pero que nos piden delivery todo el tiempo. Entonces, es como que balanceado. Nosotros con Nutrimark queremos crecer mucho más, por supuesto, ojalá lo pudiéramos, pero el próximo paso es abrir franquicias. Que se anime a emprender. Nuestro país en ese sentido es muy generoso. Le damos la bienvenida a todos los emprendedores, incluso acá. Yo tengo muchísimos productos de emprendedores nuevos, de emprendedores jóvenes que buscan lanzar su producto y nosotros le damos una mano grandísima porque nosotros somos también emprendedores. Entonces, que se animen, que se animen. Al principio cuesta, pero después sobre ruedas. Lo que nosotros pedimos para que la gente, para tener con nosotros los productos fundamental, RSPA, que es lo que a nosotros también nos piden. Nosotros tenemos el establecimiento registrado ante la INAN. Y la INAN nos pide que todos nuestros productos tengan un registro también. Entonces, eso es lo que pedimos. En el próximo bloque nos adentramos en conocer la variedad de productos ofrecidos por el negocio. Alimentos frescos, congelados, enlatados y listos para comer son algunos de los que ofrecen. Harinas, endulzantes, frutos secos, semillas, cereales y otros alimentos para una alimentación balanceada se pueden adquirir en este negocio en sus distintas presentaciones. Una de las particularidades es que se puede comprar desde 100 gramos hasta 10 kilos atendiendo a que el sistema es a granel. También realizan sus propios mix de semillas, nueces y especias. Nosotros tenemos, Nutrimar tiene frutos secos, semillas, tiene harinas no tradicionales, tenemos endulzantes no tradicionales, miel, tenemos condimentos, cereales, café, chocolate, té, galletitas, aceites y también tenemos productos de nutrición externa, o sea, jabones, cremas, todo lo que sea para afuera, también tenemos. Bueno, te voy a mostrar, acá tenemos esta zona, esta zona de especias y tés. Tés, tenés, por ejemplo, chimichurri, jengibre molido, no es moscada molida, acá tenés ajo frito, acá tenemos todo lo que son tés, tés difíciles por ahí de conseguir, ¿verdad? Porque té negro, té verde, sí, también tenemos, es fácil de conseguir, pero por ejemplo, conseguir fucus o conseguir cáscara de naranja agria, conseguir de repente Garcinia cambojia no es fácil. Entonces, lo que nosotros buscamos es que vengas y encuentres lo raro que por ahí cuesta conseguir, ¿verdad? Toda esta zona es zona de aceites. Buscamos diferenciar la tienda en zonas. Esta es zona de aceites, aceite de coco, aceite de coco de 3 kilos o 3 litros, aceite de coco de 1, aceite de coco para la cartera. O sea, generalmente satisfacer la necesidad del cliente es lo que buscamos. Entonces, vos venís y me decís, yo quiero uno chiquitito nomás porque quiero llevar en mi cartera y voy a ir a merendar, listo, llevas este. No, yo quiero uno grande porque me dedico a cocinar, entonces necesito, o para hacer jabones artesanales, entonces tenés este. También buscamos que la gente siempre, siempre salga satisfecho con el precio de lo que, que sea relación calidad-precio, no porque nosotros tenemos, va a ser más caro. No, buscamos que siempre tenga el mejor precio. Acá te voy a mostrar la zona de semillas, frutos secos y harinas no tradicionales. Entonces, lo que es semilla, toda esta zona es de semillas. Tenés lino, marrón, tenés chía, chía blanca, chía negra. Esto nos viene todo del interior. Nueces, almendras. Almendras tenemos distintas variedades de acuerdo al precio. Hay gente que, de repente, no puede pagar una almendra tan cara, entonces tenemos, siempre conservando la calidad, algo más barato que tiene que ver con relación al tamaño, no a la calidad del producto, sino al tamaño. Tenemos harinas no tradicionales. Con respecto a harinas no tradicionales, me refiero a la harina de garbanzo, la harina de almendras, harina de nuez, harina de castañas de cayú, harina de lino, harina de chía, harina de arveja, harina de lenteja. Muchos de estos productos, nosotros ni siquiera, hasta Nutrimar se sorprendió una vez cuando viene un proveedor y me dice, sí, yo hago estas harinas en mi casa. Por supuesto, teniendo todos los permisos, un producto orgánico paraguayo, la harina de lino dorado es un producto orgánico paraguayo que se hace acá en el interior. Acá en esta zona te voy a mostrar todo lo que es endulzante, todo lo que es dulces, mermeladas, mucho de ello, como te dije, es nuestro, es nacional. La miel, tenemos las mantequillas de maní, mantequillas de almendras, los endulzantes, los endulzantes que son para los diabéticos, que son unos endulzantes hechos de fermentación de fruta, pero que no elevan la glucosa, por ejemplo, que no produce caries, que tenemos eritritol, monfruits, que la gente incluso no conoce, y nosotros le vienen y me dicen, para mi papá que es diabético, le mostramos todas las opciones que tenemos, tenemos productos Sintac para los celíacos, todo esto es la góndola Sintac para los celíacos, fideos de arroz, premezclas para hacer su propio pan, su propia masa, después tenemos todo lo que es mantequilla de maní, nuestra mantequilla de maní, el maní de Paraguay es muy lindo, y la mantequilla es de excelente calidad. En este sector tenemos todos los mix que Nutrimar, que nosotros hacemos, que Nutrimar fabrica, y que al mismo tiempo es lo que por ahí llevamos a otras tiendas para vender, para comercializar. Tenemos un mix keto, mix carioca, mix tropical, un mix tradicional, el mix tradicional generalmente es lo que, lo más común y lo que la gente conoce, maní, pasa de uva, nuez, almendras, tenemos granola, tenemos mix de semilla, tenemos un mix cervecero, ideal para el fin de semana. Lo que me interesa recalcar es que, acá en Nutrimar vos vas a conseguir, 100 gramos de lo que precise, o 10 kilos de lo que necesites, o sea, vendemos a granel, vendemos de acuerdo a tu necesidad y a tu bolsillo. Fabricamos mix para gin tonic también, esto también fabricamos nosotros. El mix de gin tonic tiene, flor de hibisco, o flor de jamaica, canela, vallas de enebro, anís estrellado, naranja deshidratada, que deshidratamos nosotros, tenemos pimienta rosa, o hay otra variedad que tiene cardamomo, que también es aromático para lo que es el gin tonic. Acá tenemos esto que muchas veces la gente nos pide para regalo, es un combo de frutas deshidratadas, porque también vendemos frutas deshidratadas, entonces la gente viene y me dice, tienes algo para regalo, y esta es una opción súper válida. Tenemos cerezas glaseadas, que te podemos, como te digo, o llevas 100 gramos, o llevas 10 kilos, cualquiera de eso nosotros te podemos fraccionar. También me encantaría recalcar que estamos súper abiertos a los, como te dije antes, a los emprendedores locales. Vendemos comida congelada de gente que hace, que se especializa en comida keto, por ejemplo, o en comida para diabéticos, o para la gente fit, que está hecho galletitas de avena. Son todos emprendedores locales que nos traen sus productos, que a veces incluso hacemos degustaciones para que se conozca, y después ya ponemos en la heladera y eso se vende solo. Acá te voy a mostrar lo que es nutrición externa, como te dije. Estos son productos de armonizate, son productos naturales, hechos de la naturaleza, realmente valga la redundancia. Es por ejemplo, acá te muestro un jabón de manzanilla, malva o aloe vera. O tenemos fragancias, o tenemos estas esencias, esencia de petit grain y cáscara de naranja. Esto, por ejemplo, es para ponerte acá y dormir. Espectacular. Funciona. Te cuento que funciona, porque Liliana se llama la dueña de esto. Ella siempre me trae, me dice probá primero vos, porque uno no puede recomendar lo que no conoce. Entonces, todo tratamos de probar. Todo esto también es nacional. Son jabones artesanales, hechos con aceite de coco, con miel. Esto está hecho con miel, aceites con miel. Esto es nutrición externa yurvédica. Como te dije, la filosofía yurvédica habla de que lo que no puedas comer, tampoco deberías ponerte por la piel. Entonces, está hecho con productos que se puedan comer, con aloe vera, con jengibre, con té, con naranja, con nuez. Todo esto es ayurvédico. Y acá también tenemos algunas, algunos, por ejemplo, tenemos polen, propóleo. Esto hacen acá también. Esto es propóleo verde. Es excelente para la inmunidad. Ahora necesitamos reforzar nuestra inmunidad. Tenemos lavanda, moringa. La moringa es un súper alimento que nosotros realmente ni siquiera le conocemos muy bien. Acá en Paraguay no está explotado, pero es un súper alimento. Tenemos graviola, espirulina, suplementos que te ayudan a mejorar tu inmunidad, a levantar tu, a potenciar tu estado inmunológico, que ahora nos viene muy bien, ¿verdad? La mayoría de los productos de Nutrimar son de proveedores, de importadores. Ahora en el país, por suerte, tenemos muchos emprendedores que se dedican a fabricar condimentos, a fabricar mayonesas, a fabricar aceites, a fabricar jabones, cremas, artesanales, orgánicos. Ellos son nuestros mayores colaboradores. Cuando no encontramos proveedor, cuando nosotros decidimos importar algún producto o buscar afuera, cuando no conseguimos acá proveedor. Pero también tenemos algunas empresas que nosotros le pedimos determinado producto y ellos importan para nosotros. La aceptación de los productos que tiene Nutrimar es excelente, excelente. Nosotros no podemos quejarnos, la gente viene y generalmente tratamos de tener todo lo que el cliente nos pide. ¿Qué sé yo? Nos piden castaña de cayú tostada, tenemos. Castaña de cayú salada tostada, tenemos. Tratamos de tener todos los productos que la gente nos pide. Lo más extravagante que tengo es la fibra de bambú. La fibra de bambú es una especie de harina que tiene 99% de fibra en su composición y 1% de carbohidrato. Entonces agregarle a tu comida, agregarle a tu pan, agregarle a tu sopa, es agregarle fibra a tu organismo. Lo más caro que tenemos y que realmente cuesta conseguir es la vaina de vainilla. La vaina de vainilla cuesta conseguir porque la vainilla es una orquídea. Entonces sería la vaina, la florcita, sería lo que cuesta conseguir. Primero por su precio. Segundo porque los importadores no se animan tanto a traer porque no es conocido, es muy caro. Y entre comprar un extracto de vainilla en el súper que es baratito y comprar esto, pero al mismo tiempo tenemos clientes gourmet o heladería o confiterías que sí nos piden y traemos para ellos. Lo más extravagante que tiene Nutrimar en este momento, por ejemplo, es una placa de sal del Himalaya que se usa en la parrilla, en el horno, en la hornalla para cocinar y ya no necesitas condimentar tu carne porque la carne, la verdura o lo que sea que cocines absorbe la sal justa que necesita. Ya les muestro, esta es una placa de sal del Himalaya, esta es la que te decía que es un producto bastante raro. Esto sirve para cocinar, esto vos llevas a la parrilla, al horno, a la hornalla, calentás y arriba de esto se cocina tu verdura, tu carne, tus vegetales. También puedes llevar al freezer, enfriar y llevar a tu mesa y presentar tus helados. Es algo realmente espectacular. Exactamente, la placa de sal lo que hace es darle a tu carne o a tu vegetal o lo que sea que cocines acá la sal justa, el condimento de sal justo que necesita. No tenés que agregarle más nada. Nutrimar es diferente de las otras tiendas saludables por los colaboradores que tenemos. Nosotros tenemos en nuestro staff biólogos, trabajamos de cerca con nutricionistas, tenemos una psicóloga, tenemos gente especializada para recomendarte los productos. Nosotros Nutrimar no busca vender, busca recomendar, aconsejar, educar, pero no vender. Nueces, lo primero que Nutrimar empezó a vender fue nueces, nueces y almendras. Ampliamos la oferta por la demanda. Venía el cliente y me decía y no tenés maní, al principio no vendía maní, por ejemplo, porque decía hay en todas partes, pero me decía el cliente, sí, pero como vengo ya acá prefiero llevar todo de un solo lugar. Entonces, así fui ampliando, después me llegó la miel, en invierno la gente pide miel, en realidad es el público el que te obliga a ampliarte. El producto estrella de Nutrimar en este momento es la harina de almendras. Es algo que se vende mucho, todos los días, masivamente. Nosotros todos los días traemos productos nuevos y lógicamente que queremos ampliar, por eso tuvimos que mudarnos de donde estábamos porque estábamos en un lugar chiquito y venían los proveedores a ofrecernos productos nuevos y no podíamos por falta de espacio. Lo que más le gusta a la gente de Nutrimar o de la tienda es la atención que le damos. Como te dije antes, Nutrimar no busca vender, busca recomendar, aconsejar, educar y eso es lo que le gusta a la gente. De repente me dicen a mí ¡Ay! ¡Qué suerte que me estás contando esto! Yo no sabía, voy a llevar. Nutrimar tiene clientes variados pero increíblemente. Nosotros tenemos clientes que vienen a comprar 100 gramos de ciruela todos los días, a veces es el de la esquina que está limpiando vidrios. Tenemos nutricionistas, médicos, abogados, tenemos también proveemos como materia prima ¿verdad? De materia prima a gente que se dedica a roticería, a cafés, restaurantes, variada, variada. Hasta la doña Rosa que viene a comprar su provisión de nuez y almendras todos los meses, todos, gente joven, hombres, mujeres, deportistas, todo. Por supuesto, para el jean también. Algunos son conocedores, otros se enteran por nosotros y deciden adoptar y después vuelven y dicen que buenísimo lo que me dijiste, me sirve, me resulta y vuelven. Porque ¿qué es lo que buscamos? Que el cliente vuelva y vuelva contento. Eso es lo que buscamos. La verdad es que nosotros empezamos de boca en boca. La gente entraba tímidamente, miraba lo que teníamos, empezaba a recomendarnos y a través de esa recomendación llegó a la tienda gente que, como te dije, yo no los conocía, incluso influencers o gente de los medios y ellos nos recomendaban en sus redes, en su Instagram. Nutrimar está en redes sociales, Facebook, Instagram como Nutrimar PI y también tenemos nuestra página web que es www.nutrimar.com.pi El local físico estamos en Perú, 688, esquina Herrera, la esquina verde, porque verde es, nuestro corazón es verde realmente, así que nuestra fachada también. Y de esta forma escuchábamos las inspiradoras historias de estos emprendedores que arriesgan todo para darle vida a sus negocios. Muchas gracias por estar del otro lado y nos reencontramos en un próximo capítulo. Hasta luego. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país presentó Emprendedores. Emprendedores.